Hola amigos, mi nombre es Alex y sean bienvenidos una vez más a la sección de tops del canal. En esta ocasión quiero compartirte mi top 4 de aplicaciones para eliminar todo tipo de objetos o personas de tus fotografías. Si te interesa, entonces ponte cómodo y vamos a comenzar. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Empecemos este top con nada más y nada menos que con la aplicación de Photo Retouch. Esta es una aplicación poco conocida, pero que cuenta con las herramientas necesarias para que puedas eliminar objetos en cuestión de segundos y sin tantas complicaciones. Para hacer esto, deberemos abrir la aplicación y dar clic en la opción Photo Eraser. Luego, deberemos seleccionar la foto de nuestra galería y elegir las medidas que esta tendrá. A continuación, damos clic en la opción llamada Eliminación de Objetos y coloreamos el objeto o persona que deseamos eliminar. Una vez seleccionado, damos clic en este botón y en tan solo unos segundos el objeto habrá desaparecido. Sinceramente, para hacer una aplicación gratuita, creo que el trabajo que realiza es bastante decente. Aún así, te invito a que esperes a ver los resultados que puedes obtener con las demás aplicaciones de este top. En el puesto número 2, tenemos a la ya tan conocida Aplicación de Snapseed. Esta es una aplicación enfocada a la edición de fotografía en general. Sin embargo, no muchas personas saben que entre todas sus herramientas, esta también nos incluye la opción para eliminar objetos. Para hacer esto, abrimos la aplicación y damos clic en este icono. Ahora, deberemos seleccionar la foto que queramos editar. A continuación, seleccionamos el menú Herramientas y buscamos la opción llamada Corrector. Y de igual forma que en la aplicación anterior, deberemos colorear el objeto o persona que deseamos eliminar. Una vez hecho esto, el proceso de corrección se realizará de forma automática. Como podrás notar, los resultados que nos ofrece esta aplicación también son bastante buenos, aunque a mi consideración requiere un poco más de trabajo. No obstante, me parece otra gran opción, sobre todo por la gran cantidad de herramientas que nos incluye. Otra aplicación muy recomendable para borrar objetos es la llamada Photo Eraser. Esta es una aplicación sumamente sencilla, ya que al abrirla únicamente nos aparecerá este icono en la parte central, con el cual podremos elegir la foto de nuestra galería que deseamos editar. Una vez seleccionada, deberemos esperar 5 segundos y dar clic en este icono para saltar la publicidad. A continuación, simplemente deberemos ir coloreando la zona o el objeto que deseamos eliminar. En dado caso que necesitemos ser más precisos, podremos modificar el tamaño del pincel de la siguiente manera. Por último, solo deberemos dar clic en este pequeño icono y como arte de magia, nuestro objeto será eliminado. Personalmente, esta es mi aplicación favorita, ya que los resultados son bastante buenos y no requieren de mucha precisión. Sin embargo, si buscas lo mejor de lo mejor y no tienes problemas con gastar un poco de dinero, entonces dale un vistazo a la siguiente aplicación. La última recomendación de este top es la aplicación llamada Touch Retouch, la cual requiere un único pago de 5 dólares aproximadamente, pero que sin duda vale muchísimo la pena, además de que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS. De nuevo, su funcionamiento es muy sencillo, ya que solo deberemos seleccionar una foto de nuestra galería y dar clic en la opción eliminación de objetos. Luego, deberemos marcar por completo el objeto o persona que queremos borrar y por último, dar clic en este icono. Como podrás notar, la aplicación se encargará de hacer todo el trabajo sin tantas complicaciones, además de que los resultados son de lo mejor que podrás encontrar en este tipo de aplicaciones. Por último, aquí te dejo una comparativa entre todos los resultados que puedes obtener con cada una de estas aplicaciones y de esta forma elegir la que tú consideres la mejor. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les sea de mucha ayuda este top de aplicaciones y si conocen alguna otra, por favor escríbala aquí abajo en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenido. Nos vemos en la próxima.